El delito de la ciencia es fundamental para integrarse a la vida. El genoma es un gran código a decodificar. Todas las divergencias convergen. Yo creo que nosotros como científicos tenemos que empezar a entender cosas con las que nos rodeamos. El aspecto divergente de esto es que la investigación está nutrida por muchas dimensiones de conocimiento. Donde yo puedo ver una zona intermareal con distintos organismos, alguien puede ver su almuerzo. No veo simplemente hojas y árboles, sino que también veo datos. Imaginarlo y llevarlo a la realidad. Lo que decidimos fue comenzar a buscar una forma de reducir.